Gracias. Gracias por tanto experiencia y tanto conocimiento. Me voy a permitir solo rápidamente y diez minutos de una pequeña presentación de lo que ofrece Haber Booker. Gracias por haber venido. Mi nombre es Hans Nadol y soy gerente de Haber Booker Ibérica, que es filial de Haber Booker, una empresa alemana donde fabricamos maquinaria de envasado, entre algunas otras cosas. La filial fue creada en el 2002. Aprovecho, lógicamente, la presente para felicitar a la revista Cemento Hormigón por su 90 aniversario y también por su labor divulgativa a nivel científico y les deseo por lo menos 90 años más de éxito y de colaboración conjunta. Gracias por darme la pequeña oportunidad de comentar algo de lo que ofrece nuestra humilde empresa y no se preocupen que lo haré lo más rápido posible para que podamos pasar rápidamente a la cata de vinos, que es una buena idea. Rápidamente, nuestra visión de maquinaria da soluciones a diversidad de negocios para el envasado de productos y de las líneas de aguas arriba y aguas hacia abajo, tenemos soluciones para el envasado de cemento, para el envasado de morteros, que ciertamente, por sus características físicas, difiere ligeramente del cemento. Tenemos soluciones de envasado para productos químicos, una división específicamente dedicada al envasado de productos en alimentación, con sus características de fabricación especiales. Una división donde damos soluciones a minería y, lógicamente, una división de servicio donde damos apoyo a toda la fabricación de nuestros equipos. Como proveedor de soluciones completas, empezamos desde arriba de procesos, de procesamiento, con plantas de áridos completas, con el diseño de plantas, con todos sus componentes internos. Damos soluciones de almacenaje a nivel de silos, de todos los sistemas de bombeo, todo el trasiego mezclado, mezclado en continuo. Más hacia adelante, envasado y paletizado, con maquinaria para poder envasar este producto tan querido como es el cemento. Y tenemos también soluciones de carga y descarga de grúas a puerto con sistemas completamente automatizados. En cuanto a las plantas de áridos, muy rápidamente diseñamos plantas completas, fabricamos cribas de clasificación, complementamos esto con la trituración de áridos, lavado, lavado de materiales con un sistema muy innovador que es a través de nuestro sistema HidroClean de lavado de alta presión, que utiliza la presión para, digamos que es un sistema que sustituye a los actuales trómeles de lavado y a nivel energético y a nivel de eficiencia, supera en un 20 o un 30% la capacidad de lavado de los trómeles de lavado. Y finalmente, pues, clasificación de todo este tipo de productos. Más adelante, tenemos soluciones de silos, silos horizontales, silos verticales multicelulares, fabricamos y diseñamos silos metálicos y las mencionadas grúas cargadoras de productos Granel, muy enfocados bajo la marca Ibao Hamburg en la descarga de altos volúmenes de cemento. Un poco ligando la historia del envasado con la historia del cemento, Haberböcker, como empresa alemana, fue fundada en 1887, ha formado parte de la historia del cemento y en la división de envasado, nuestra primera máquina fue diseñada en 1925, que es, en este caso, incluso era un modelo todavía en madera, con lo cual empezamos a utilizar la tecnología basada incluso con elementos constructivos como la madera. 1925 vio la primera de las montañas en la historia de la compañía. La introducción de la legendaria 4BB, un manual operativo 4-spout impeller packer, revolucionó el trabajo en el departamento de pago. En 1960, la alta velocidad roto packer aumentó lo que, en el momento, era considerado un increíble 2400 bagas por hora. Un poco sencillo trabajo es, en realidad, extremadamente laborioso. Para relieve el operador de algunos de los trabajos, Haberböcker automóte el proceso de bagplación. La RADIMAT, la primera aplicación de bagplación automática, garantiza la continuación de alta performance en plantas de plantas de pago. Haberböcker también ha optimizado la sealación de bag de pago. La introducción del primer ultrasonic valve bag sealer en Otterbein Cement en Alemania ha reducido el desarrollo de la pago a un mínimo. La evolución de las ensacadoras a nivel productivo desde la creación, el diseño de 1960 de las ensacadoras rotativas en las que, lógicamente, al principio se utilizaban las básculas mecánicas y todo el movimiento a nivel de dosificación y pesaje era muy mecánico. Hemos ido acompañando a la tecnología a nivel mecánico, neumático y electrónico aplicando todas las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías que fueron apareciendo en cada momento a conseguir mayor precisión, mayor limpieza, mayores niveles de producción. Otra de las diferencias a nivel histórico que estamos avanzando desde el punto de vista histórico a las nuevas soluciones es que la tecnología de envasado tradicional utilizaba la configuración tradicional de cinco plantas en altura con alturas de 25 metros donde se encajaban todos los componentes como el elevador de canjilones, la cribada de separación de productos extraños o el silo intermedio y, propiamente, en la segunda planta, las envasadoras con sus sistemas de aplicación y con la planta baja con la separación y recuperación de graneles. A día de hoy, el nuevo concepto de envasado es reducir el número de niveles a cuatro niveles y reduciendo una altura a una altura de 12 metros, con lo cual hay una reducción, un ahorro en inversión en cuanto a estructura metálica o a estructura de hormigón y que da ciertas ventajas o que da ciertas ventajas a nivel de permisos legales pudiendo construir más bajo. En cuanto al futuro del envasado, Haber-Blocker proponemos dos temas importantes, lógicamente la tecnología 4.0 con la conectividad y control en la que se utilizan todos los sistemas de comunicación y sensores para poder recibir información de los procesos de envasado y hacerlos lo más eficientes y limpios posibles y, sobre todo, una reducción de las emisiones de polvo. Como podemos ver, la reducción de emisiones de polvo en los sistemas anteriores en la que en el momento del envasado la emisión de polvo es relativamente grande y a lo que hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo, a diferencia de los nuevos sistemas que reducen mediante una válvula estanca la emisión de este tipo de polvos al ambiente de trabajo. Esto combinado con el sistema de sellado por ultrasonido en el que si vemos el sistema tradicional de llenado al que durante años nos hemos acostumbrado y el nuevo sistema de sellado en el que no hay emisión de polvo en el momento del envasado. Otro de los efectos que podemos solventar es el momento en que el saco con el saco de válvula abierto tiene una expulsión de polvo al ambiente de trabajo que queremos minimizar o reducir principalmente para la protección de los operarios y equipos. También es visible la pérdida de producto en toda la cadena logística del transporte de este tipo de sacos y a día de hoy existe tecnología nosotros tenemos esa tecnología esa tecnología está contrastada y lleva mucho tiempo funcionando y el hecho de cerrar el saco como cerramos una botella de agua o cerramos cualquier tipo de envase o lo compramos cerrado es una tendencia que debería imponerse. Un envasado limpio y una cadena de transporte limpia. Es importante básicamente porque enfocado a lo que es las micropartículas de suspensión en el ambiente en el momento del envasado hemos hecho una comparativa antes de la transformación y después de la transformación en caso de que se pueden llegar a transformar máquinas que están trabajando actualmente y haciendo una comparativa con mediciones de micropartículas en suspensión hemos conseguido reducir la parte alveolar hasta cinco veces y la parte pulmonar hasta diez veces. Hay una normativa específica en cuanto a micropartículas a miligramos por metro cúbico anuales que están permitidos y cualquier cualquier enfoque cualquier acción que se lleve a cabo para reducir ese nivel de polvo en el ambiente de trabajo es importante es una responsabilidad que tenemos. La tecnología de sellado tiene estas características es limpio es seguro es rentable sin polvo nos ofrece una mayor precisión del producto envasado en cuanto a peso y es seguro en el transporte por el nivel de compactación que conseguimos. Otra de las posibilidades que tenemos es envasar el cemento en plástico es una ciertamente para un sector el que está acostumbrado a envasar lógicamente en saco de papel con inliner de plástico con una capa intermedia de plástico es una innovación actualmente Europa es un lugar donde se está implantando este tipo de soluciones es un concepto diferente en la medida que hasta el día de hoy envasar a altas velocidades productos pulgolorentos era muy difícil y nosotros hemos conseguido compactar el producto y conseguir hasta 2.000 sacos hora en envasados completamente limpios y sobre todo que nos dan un saco hermético hemos combinado el conocimiento de la tecnología de form financiera de formar sellar con la tecnología de compactación de producto lo que nos dan un saco estable compacto limpio y preciso el saco de plástico lo que nos ofrece es una protección contra el polvo sobre todo contra la humedad al ser hermético alarga la vida de la caducidad del producto en este caso en general de 6 a 12 meses o de 12 a 24 meses nos protege de las condiciones externas y nos protege de las oxidaciones para ciertos productos que necesitan una protección especial nos protege del oxígeno y de las radiaciones ultravioletas una vez más tenemos la limpieza como concepto hermético para productos pulverolentos robusto y estable podemos llegar a destacar productos palets hasta 4 alturas aumento de algunos productos de una caducidad hasta 24 meses un envase atractivo que a nivel de marketing y ventas nos da una visibilidad del producto muy alta y una rentabilidad y un retorno de la inversión rápido y con esto voy casi acabando con el pequeño comentario de nuestros clientes que el 99% del producto llega al destino no hay mermas por pérdidas por rotura de sacos por enderecimiento de producto y el 95% se reduce en el 95% las reclamaciones de cliente se doblan los tiempos de conservación creo que es un concepto muy importante el hecho de tener 6 meses un cemento almacenado o poderlo tener 12 meses o incluso llegar mucho más lejos con ese tipo de cemento con ese tipo de envase da muchas ventajas los sacos de politileno son un 39% más ecológicos que los de papel el plástico es solo plástico y no está no hay mezcla de producto como pasa con papel que hay lámina de papel lámina de plástico y lámina de papel que son más difíciles de reciclar nuestros clientes también han dicho que tienen mínimo contenido residual de producto de aire dentro del saco dando una ventaja adicional además de ser un buen concepto de marketing y de ofrecer para los envíos marítimos un 10% más de espacio al ser el saco más compacto el saco para muchos clientes es su carta de presentación y este es uno de los mensajes que nosotros queríamos hacer llegar desde Javier Böker en esta gran ocasión gracias aplausos 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 aplausos